Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shalom y chicos en esta ocasión vamos a hacerle review a la nueva parafold de hiperlibro lo que sería la filo puntiagudo, vamos a ver si su atributo realmente vale la pena, así que sin nada más, comenzamos Y bueno chicos comenzamos el vídeo con la nueva parafold que ha llegado a nuestra región Así es chicos, hablo de la parafold filo puntiagudo con la temática de Rempe Esta maneja los atributos de 2 de velocidad de disparo, 1 de precisión y menos cargador Ahora bien, el diseño que tiene es muy chulo, si bien es un tanto ostentoso la verdad que tiene lo suyo Ahora bien, en términos de prueba aquí estamos viendo lo que sería la diferencia en términos de velocidad de disparo Podemos notar unas 3, 4 balas de diferencia, creo que está bastante bien En cuanto al cargador, menos cargador pasa de 18 a 16 balas, siento que no le afecta tanto Y en términos de precisión aquí va a variar mucho, en algunos aspectos si se van a perder algunas balas En algunos otros aspectos o más bien en algunas otras pruebas va a tener más precisión Obviamente la precisión es un atributo muy difícil de medir Pero siento yo, considero yo que la parafold no es algo que la llegue a afectar tanto Ahora bien, vamos a hacer pruebas con el botcito de entrenamiento y miren el tiempo de eliminación La estamos comparando, repito, contra una parafold sin ningún tipo de skin y atributo Donde si notamos una mejoría en el tiempo de eliminación de unos cuantos milisegundos Son por ahí de 30 milisegundos que quieras o no, pues hacen la diferencia Ahora bien, creo que por la velocidad si se está notando que si el efecto es demasiado rápido Ahora bien, vamos a hacerle otro tipo de pruebas La primera prueba que le vamos a hacer sería contra una de una de velocidad de disparo Para que vean la diferencia Ahí estamos viendo una o dos balas de diferencia Posteriormente vamos a hacerlo con la personaje de luna Que la tenemos del lado derecho Y si se siente muchísimo más rápida Hay una diferencia yo creo de dos, pero más seguro de una bala Y en términos de contra el botcito la estamos comparando contra la top de incubadora Donde pueden ver el tiempo de eliminación Y es muy chistoso el resultado En algunas ocasiones gana la top de incubadora En algunos gana esta filo puntiagudo En algunos es empate Entonces creo que el desempeño de ambas es bastante similar Y llegan a estar un tanto empatadas en algunos momentos Ahora bien, vamos a hablar de lo que sería el rendimiento de esta parafold En primer lugar, si se siente un chingo lo que sería la velocidad de disparo ¿Vale? Ahora bien, de por sí la parafold en actualizaciones pasadas Como que le subieron un poquito eso de la velocidad de disparo Esto, más lo que serían estos atributos es una locura Y más si la implementas luna Pues sí, hasta parece semeje hasta cierto punto Ahora bien, hay un punto muy importante Y es que luna se llega a activar la habilidad de velocidad de movimiento Cuando le das 15 disparos al enemigo La parafold con este nerfeo de cargador tiene 16 Entonces casi todo el cargador de la parafold Te va a funcionar esta velocidad de disparo que tiene luna ¿Sabes? En ese aspecto está muy cool Ahora bien, puntos negativos Primero es que la precisión no es un atributo Que desde mi punto de vista puedas percibir al 100% No es como la penetración armadura No es como el daño En ese aspecto yo si le hubiera puesto otro atributo positivo Pero bueno, Garena tendrá sus razones Ahora bien, no hay como tal forma de mejorar la parafold Aparte de luna en términos de velocidad de disparo No hay como que cargador AR Entonces tenemos muy pocas opciones En cuanto al daño Igual, lo mismo Carece de a lo mejor lo que sería atributo de daño Penetración de armadura Que lo compensa con la extrema velocidad de disparo que tiene Pero creo que ahí al menos podemos utilizar personajes como Maro o Ayat Entonces creo que es una muy muy buena skin Ahora bien, vamos a hablar también del evento en el que vino Vino en el evento de parafold de la suerte Que es uno de los eventos más caros Pero a su vez es uno de los eventos que ya sabes ¿Cuánto te vas a gastar? Uno, dos mil quinientos diamantes Y que desde mi punto de vista es algo positivo Y espero no cagarla en decirlo esto Que lo hayan implementado así ¿Por qué? Porque usualmente esta parafold tendría que venir en el hiperlibro ¿Vale? Ahora bien, complementando eso Es que al gastar los dos mil quinientos diamantes Que te estaría costando Pues te llevas todas estas recompensas Estás obteniendo todo esto Por lo que serían dos mil quinientos diamantes Usualmente un arma en hiperlibro O esta temática del hiperlibro Recuerdo que por ejemplo la Thompson Me costó por ahí de tres mil, dos mil novecientos diamantes Ahora bien Ha habido algunos cambios desde aquel entonces Garena quitó los vouchers estos de setecientos diamantes Así que yo considero que si te estaría saliendo Más de dos mil quinientos diamantes Si lo hubieran implementado en el hiperlibro Ahora bien, la ventaja del evento de la suerte De parafold de la suerte Es que a lo mejor a un 20% 10% de la comunidad Les va a salir en los primeros giros Aunque he de admitir chicos Que yo hice una pequeña trampa Yo la saqué en la región de Indonesia Imagínense Donde en un giro de treinta y nueve diamantes Estas fueron todas las recompensas que gané Ahora bien Acá lo hicieron muy curioso La metieron en el evento de ruleta de tokens Metieron todos los premios del hiperlibro Metieron los token Y la parafold por ahí me costaba de doscientos token Entonces yo más o menos le invertí Como setecientos diamantes Pero hubo algo muy interesante Que implementaron aparte de esto en esta región Que en la ruleta de token Implementaron unos tickets especiales Como si fuera arma royal O royal Estos tickets se costaban cinco diamantes Imagínense Yo por diez tickets O lo que serían diez giros Estaría gastando cincuenta diamantes Que es mucho menos que en nuestra región Vale Y al final de cuentas Yo saqué la parafold a través de token Les comento Me costó como setecientos diamantes Así que para mí fue una ganga Me llevé Perdón Todo lo del hiperlibro Por esta cantidad Así que bueno chicos Me gusta como implementaron Ahora lo del hiperlibro Obviamente en nuestra región Fue un tanto más cara Que a lo mejor en la región de Indonesia Pero sin lugar a dudas Creo que el evento de ruleta En lo que sería el evento De la parafold de la suerte Si da la oportunidad De que al menos A algunos jugadores No les salga tan caro Les salgan los primeros giros Aunque la gran mayoría Te va a salir al último Pero si te vas a estar llevando Otras recompensas Como la pared Lo que sería Pues la mochila La tabla Y tal Vale Que aquí vamos a ver Rapidísimo un review De lo que sería La mochila Vale Ahí la estamos viendo A nivel 3 La vamos a ver A nivel 2 Nivel 1 No es algo como que wow Vamos a estar viendo Lo que sería la skin de granada Vamos a ver también chicos Lo que sería la os Que tiene Lo suyo Está medio interesante Muy ostentosa Desde mi punto de vista Vamos a ver Lo que sería la katana Y la pared En lo personal Está muy chula Desde mi punto de vista En nuestra región Recordemos que la dan Por gastar 2000 diamantes Ahora bien El emote Este estaría saliendo El día lunes En el evento De ruleta mágica Y es muy chulo Cuando vas caminando Se ve así Pero cuando implementas El botón de correr Pues tiene efectos Entonces Desde mi punto de vista Es uno de los emotes Que si vale la pena Obviamente Este te podría estar saliendo En un total De unos 1300 1500 diamantes Pero pues obviamente Ya es opinión De cada quien Nosotros nos enfocamos En este video En la parafall Vale la pena Si Vale muchísimo la pena Es la mejor de todas Hasta el momento No lo sé Porque Tenemos la top de incubadora Y el desempeño Es muy similar Una se va más por el daño Esta se va más Por la velocidad de disparo Pero sin lugar a dudas Esta skin Si vale la pena Obviamente Pues ya va a depender De cada quien Si le quiere invertir Tal cantidad de diamantes Así que chicos Me salió en la cajita De comentarios Su opinión Y sin nada más Nos vemos En un próximo video Bye 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 Gracias.